Fondo de Solidaridad de Uní Magdalena entregará más de 48 millones en ayudas a comunidad universitaria. ¿Qué le van a entregar? El estudiante se va a presentar con su carnet de identidad o su cédula. En el punto de reclamo van a estar sus datos, van a verificar que este bono le va a permitir adquirir un mercado hasta por 45 mil pesos. En el marco de la crisis mundial por el COVID-19, ya tan solo dos días de haber convocado a la realización de este Fondo de Solidaridad por parte del rector Pablo Vira Salazar, se ha contado con la participación de 255 personas, logrando la cifra de 48 millones 278 mil 948 pesos. Pero además tenemos cerca de 150 correos nuevos de autorizaciones que no se alcanzaron a tramitar de docentes de cátedra, de contratistas, a los cuales les vamos a pedir que para este mes que no alcanzamos a hacer ese descuento, es decir, en la nómina del mes de marzo, pues que hagan su consignación de manera directa en la cuenta del Banco Occidente. Los recursos recogidos y los que seguirán recolectándose durante dos meses más, serán asignados a los miembros de la comunidad universitaria en mercados y o apoyo económico para conectividad de datos, como parte del apoyo incondicional del alma mater a su comunidad en esta difícil situación. Ya hay una focalización inicial centrada en los grupos más vulnerables de la institución. Estos primeros casos identificados son los que sabemos que tienen la mayor necesidad posible. Sabemos que existirán más y tendremos que seguir avanzando en otras estrategias, por ejemplo, para los estudiantes que están en municipios por fuera de Santa Marta. Es así que uniendo voluntades a esta noble causa con la que se beneficiará a cientos de personas, uní Magdalena Vela por su comunidad. Qué buena noticia para esos 564 beneficiarios que hoy por lo menos tienen la tranquilidad de que tendrán un mercado básico para poder solventar esta situación tan complicada, porque insisto, una cuarentena con hambre es muy difícil de llevar. Así que desde la universidad todo nuestro aprecio, toda nuestra solidaridad y a los profesores, a los directivos, a los trabajadores, a los contratistas, a los docentes que se han sumado a esta campaña, muchas gracias. A los egresados que han querido sumarse y que sé que se van a sumar consignando en la cuenta que les decía ahorita, muchas gracias. A los empresarios que nos están diciendo que se quieren sumar, muchas gracias. En este momento, tal y como hemos dicho siempre, es el momento de pasar de la solidaridad virtual a la solidaridad verdadera. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.